Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Bueno, hoy aprovechando que voy a renovar, digamos, algunas macetas, la tierra para sembrar, ya sabéis, aquí en mi terracita pues como voy a hacer un compost, digamos, nuevo ya digo, para distintos cultivos os voy a ir mostrando paso a paso como añadir a esa tierra de cultivo unos u otros, digamos, elementos químicos de los que más le hacen falta a la planta y así conformar un, digamos, ya digo, un compost más o menos completo para cualquier cultivo, digamos, en nuestra bueno, cualquier cultivo casero o en el campo, en nuestra si tenemos una parcelita, un jardín o cada uno lo que tenga el tema está en que principalmente vamos a tratar en este vídeo el estiércol ¿Qué es el estiércol? El estiércol es, bueno, la caca de los animales por decirlo de alguna manera o incluso de las personas que es muy rica en nitrógeno el estiércol es muy rico en nitrógeno además hace, digamos, de fermentar, de podrirse para que la planta pueda ir asimilando mejor, digamos, otros nutrientes y ya digo, es una de las mejores bases que podemos obtener alta el nitrógeno además de otros ingredientes y un apuntillo es que, por ejemplo las cáscaras de las habas, de los guisantes de las leguminosas, por decirlo de alguna manera es muy buena para hacer precisamente eso que las plantas asimilen mejor el nitrógeno que hay en la tierra tanto si es de un origen como si es de otro luego, digamos, que el estiércol pues según de qué animales sea o según si hay muchos estiércoles que los podáis combinar pues va a tener, digamos, unos nutrientes u otros en más, en más de masía según, ya digo, según de qué animales sean luego también tener en cuenta que según lo que vayáis a cultivar según, por ejemplo, no es igual cultivar digamos, macetas de estas, geranios de estos de adorno que cultivar huerta tener en cuenta que unas plantas necesitan digamos, un compost más ácido y otras un poco más alcalino entonces, contra más estiércol le pongáis más ácido será ese compost o sea, va a ser digamos, la base ácida de vuestro compost para vuestro cultivo a zoe sin vida le llamaban digamos en la antigüedad al nitrógeno pero como vemos es todo lo contrario es el principal culpable quizás de la frondosidad de las plantas hay que tener en cuenta que el nitrógeno como digo se le puede aplicar de muchas formas la mejor la principal y la más natural es como veis con estiércol hay que tener en cuenta que, por ejemplo los estiércoles de vaca caballo son digamos los más flojitos en nitrógeno y en otros nutrientes a continuación podríamos poner por ejemplo el ganado bovino el estiércol de ganado bovino y demás por ejemplo los más fuertes serían la gallinaza o sea el estiércol de aves de gallina de paloma o sea de cualquier ave es mucho más fuerte al igual que por ejemplo el guano el guano pues también es muy rico en nitrógeno con esto que quiero decir pues que hay que tener cuidado de según de qué estiércol le pongamos pues puede ser mayor cantidad o menos ya digo si es de caballo de vaca es más flojito le podemos revolver bien que es lo que yo he hecho aunque es una mezcla también con de bovino digamos de vaca y de bovino y ya digo una mezcla en el compost se le van conforme lo vayáis revolviendo como os voy a ir mostrando una capa de una cosa otro poquito unos puñaditos de otra pues ya digo que si es de ave procurar echarle simplemente unos puñaditos e incluso la de ave os la recomiendo por ejemplo en un cacharrito de agua en una botella como esta podéis tener echar unos puñaditos llenarla de agua y con ese agua es un digamos un fertilizante líquido entre otras cosas rico en nitrógeno ya digo que el estiércol como iremos viendo es uno de los fertilizantes de los abonos más ricos en más nutrientes más completos que hay pero ya digo estamos hablando del nitrógeno como os he comentado las leguminosas y demás además de aportar nitrógeno nos van a ayudar también a que las plantas asimilen mejor el nitrógeno que hay en digamos en nuestro compost por ejemplo aquí tenéis os digo lo de ese esa botella de agua esa cacharra de agua con con purín de estiércol que es lo que sería eso para añadir a vuestros bueno a vuestros riegos ya sabéis siempre con una cantidad echándole un 5% al agua de riego es suficiente con con estos purines ya digo tanto ese purín siempre colarlo por supuesto o sea le echáis una pequeña parte lo volvéis la misma botella la volvéis a a rellenar de agua y os vais os va a seguir valiendo al igual con el purín de ortiga que ya digo por ahí en los vídeos hay bueno un vídeo donde muestro cómo hacerlo y con el purín de ortiga sucede lo mismo la ortiga digamos un vegetal rico en nitrógeno que además hace que se descomponga mucho o sea tiene muchos nitratos descomponga enseguida en el agua e incluso eso ayuda a descomponer otros nutrientes digamos del compost según vais regando al margen de lo que alimenta ayuda a descomponer otros nutrientes del compost para que la planta los vaya asimilando mejor al igual por ejemplo pasa por ahí también hay algunos vídeos de orugas orugas las orugas son una planta también silvestre que también es muy rica en nitratos y también podríais hacer lo propio o sea podríais hacer también exactamente lo mismo purín con esas orugas ya digo que son formas de ir dando apuntillos sobre todo este tema también si queréis por ejemplo hacer unas infusiones unos cocimientos como muestro siempre los caldos que por ahí también hay algún vídeo de cómo hacerlos cómo usarlos cualquier caldo luego independientemente de la calda de la de la planta que utilicemos pues va a tener unos nutrientes u otros pero los caldos estos que también muestro por ahí en el mismo vídeo cómo guardarlos o las propiedades que tienen y demás ya digo podéis hacer para aprovechar por ejemplo las cáscaras de las patatas esos cocimientos también entre otras cosas van a tener van a ser ricos en nitrógeno como os he dicho de las legumbres pues también si cocéis legumbres y el caldo por ejemplo no lo vais a utilizar no lo sois de utilizarlo o hay mucha cantidad y no bueno cualquier historia o lo cocéis digamos adrede para para el tema pues de cualquier legumbre incluso de la mayoría de los cereales pues también ese té por decirlo de alguna manera ese té de esa planta también va a ser rico en nitrógeno va a ser un fertilizante líquido para digamos para vuestras plantas por ejemplo otra cosa hablando de estos digamos ingredientes que estamos poniendo el estiércol y demás daros cuenta que nuestra misma orina siempre recién echada si la añadís por ejemplo una meada a una cacharra de estas de agua de 108 litros y a continuación la regáis enseguida o sea que no se pase el tiempo que sea recién orinada pues también le va a aportar una gran parte de nitrógeno recordad que la orina la mayor parte de urea que es bueno nitrógeno nitratos otro apunte pues un apunte que tiene que valernos mucho es que pasa por ejemplo que es el culpable del nitrógeno de la evolución de nuestras plantas pues por ejemplo si le falta nitrógeno a nuestra planta veréis las hojas más amarillas con un verdor muy clarito como que van amarilleando incluso las de abajo y las de las demás adentro las hojas más viejas pues también se van amarilleando incluso luego ya las demás se van como poniendo un poquito al margen que están amarillas se van poniendo un poquito como marroncitas en la punta o sea todas estas son señales de que a la planta le falta nitrógeno al igual también incluso algunas veces me preguntáis por algunas plantas que pueden presentar por ejemplo los tomates les suele pasar también mucho entre otras plantas por no decir otras plantas tallos que se enrojecen hay muchas cosas por las que se pueden y según que plantas por las que se pueden enrojecer una de ellas es la falta de nitrógeno pero es un rojizo enfermizo o sea nada que ver con muchas veces por ejemplo algunas plantas con el frío o incluso bueno por genéticas y demás pero ya digo que el enrojecimiento de los tallos un enrojecimiento enfermizo también puede ser causa de falta de nitrógeno al igual un exceso de cualquier cosa por eso os digo que siempre cuidado con estos elementos no os coléis más vale tener que echarle un poquito más unos puñados por encima luego a la tierra revolvérsela un poco de vez en cuando que no colarse porque un exceso de nitrógeno incluso daros cuenta podéis tener una macetita pequeña y tener por ejemplo cualquier planta por ejemplo una planta de tomates y en crecimiento le ponéis bastante nitrógeno y os va a crecer muy grande ¿qué pasa? que esa planta quizá luego para a la hora de engordar los tomates de engordar su fruto quizá no tenga un sistema radicular no tenga raíces suficientes para administrarle todo digamos el alimento a esos tomates y poder tener una cosecha sana y jugosa por decirlo de alguna manera o sea el nitrógeno va a hacer que nos crezca demasiado hay que tener siempre en cuenta que luego le hacen falta muchos más nutrientes para toda la evolución de cualquier planta entonces también hay que tener en cuenta que por ejemplo las plantas de que les falta nitrógeno están muy débiles o sea de que veáis una planta que parece casi quebradiza generalmente eso crece muy despacio aunque no siempre es por eso porque muchas veces bueno incluso una acumulación de resto de ciertos ingredientes o sea nitrógeno será otra cosa le puede afectar negativamente pero ya digo de que el exceso de nitrógeno lo que suele hacer es eso mucha exuberancia una planta muy exuberante incluso ya coge un color demasiado oscuro y las hojas pues muchas veces se arrugan se curvan como hojas en garra o sea eso le sucede a muchísimas plantas de que de que tienen un exceso digamos de nitrógeno como os digo aunque le decían a Zoe el nitrógeno es el culpable por decirlo de alguna manera de eso de la hermosura de la frondosidad de nuestras plantas sobre todo en crecimiento luego ya para la floración para engordar los frutos y demás pues empiezan a hacer le faltan otros nutrientes digamos que en más cantidad y el nitrógeno ya en menos cantidad pero siempre el nitrógeno es digamos un elemento que le hace falta por eso os digo que el estiércol al margen de nitrógeno le aporta otros nutrientes que ya iremos viendo que también son muy necesarios para nuestras plantas y bueno muchachos yo creo que ya hemos visto algunos apuntillos según vayamos digamos viendo otros ingredientes en otros vídeos seguro que se va completando más la información aún y bueno pues eso ya hemos visto otra cosilla y eso pues que somos uno que soy otro tú